¡Ajá! 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 Aerte el aplauso para Paulina Alvarado. ¡Ah! ¡Ajá! 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 ahí los caballeros muy bien, muchas gracias Pedro Paulina baja un momento, se queda aquí para que a continuación le demos la bienvenida y recibamos por favor a la candidata Melina Guadalupe Torres Ávila ella es representante del grupo 302 ella es Melina Guadalupe porta un traje típico de Chavina la falda da el significado del lugar de vientos y remolinos mostrando además con pinturas del arte de nuestros mismos habitantes teniendo en ella el puente de fierro está en las inmediaciones de Chavina es uno de los vestigios más importantes del desaparecido ferrocarril entre los reyes y Zamora la virgen de Guadalupe con la bandera en su manto que representa la cultura religiosa de nuestro pueblo siendo ella la patrona de todas las personas de México la lanza de los viejitos es una de las más representativas sus antecedentes se remotan a la época prehistórica se le relaciona con los bailes que forman parte del ritual en honor al Dios viejo o Dios del fuego se muestra también el buen pastor futuro proyecto de Chavina con la intención de hacer y realzar el pueblo siendo el Cristo más grande de Latinoamérica y tomando en cuenta no solo el pasado y presente sino también indicando el futuro de esto en ella también se plasma la belleza de la mariposa monarca desde hace 41 años los bosques del centro de México son su hogar entre los meses de noviembre y marzo a ella le gusta escribir leer salir con familiares y amigos y disfrutar de su hermoso pueblo sus planes a corto mediano y largo plazo son terminar su bachillerato para después acabar sus estudios llevar la carrera de odontología y aprender a maquillar para resaltar la belleza de toda mujer en su exterior e interior y la inteligencia y utilidad de ellas al ser una gran dentista damos un fuerte aplauso a nuestro participante que no se caiga este ánimo que se escuchen los aplausos a continuación viene a este escenario la señorita Paulina Olivo Mendoza representante del grupo 103 fuerte 3 2 2 1 2 y 2 1 2 4 1 3 5 Gracias. 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 de charro negro con detalles dorados. Brenda está cursando su primer semestre en el colegio de bachilleres con un plantel chavilla. Sus colores favoritos, entre ellos los que destacan su traje y también su pasatiempo favorito el escuchar música, ver películas y leer. Sus propósitos a corto plazo son terminar la preparatoria, en este caso su bachillerato. Pero antes de irse, el colegio de bachilleres le gustaría poder cursar en todos los talleres del plantel. Sus metas a largo plazo son poder terminar una carrera de psicología. También quiere poder aprender a maquillarse, tocar guitarra, aprender inglés y fotografía y finalmente cantarte y poder formar una hermosa familia. Ella es Brenda. Muy bien, para cerrar esta primera ronda, esta primera pasarela, vamos a darle la bienvenida a la candidata, la señorita Samantha Rubí Rodríguez Martínez. Ella es alumna y representante del grupo 101. Jesús Martinez Ruiz Martínez. Muñoz. Ella luce una hermosa falda larga, color negro, un guanico blanco con un bordado de flores hecho a punto de cruz, con un bandil aterciopelado con un bello color que adorna en dulce y bello traje. Lleva un rebozo típico que usan las mujeres hermosas de Michoacán. Sus collares de racadas conquetan el vestuario. Y por último, la olla que representa el trabajo y la belleza de la artesanía de nuestro estado. A Samantha le gusta cocinar, salir con amigos, dibujar, escuchar música. Es una persona que le gusta conocer a más personas, socializar y hacer amigos. Y lograr los retos que se le propone y que la vida le pone por delante. Y ante todo, ser amable y humilde. Ella es Samantha. Un fuerte aplauso. Este ánimo que no le caiga. Bien, a continuación, todas las candidatas, ellas, nuevamente harán un recorrido sobre el escenario para después hacer un cambio de vestuario porque vendrá la siguiente pasarela en vestido de noche. Pero además, en la siguiente pasarela, ellas presentarán y desarrollarán los temas que el jurado tiene preparados. Así que vamos a darle nuevamente la bienvenida a cada una de nuestras participantes en este certamen, Señorita Bachilleres 2017. Fuerte el aplauso, por favor, para que suban nuevamente nuestras candidatas. Paulina, Melina Guadalupe, Paulina Olivo, Yolanda Maite, Brenda Yanet y Samantha Rubín. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!